Muy buenas, estamos en Hakone Y hoy tenemos una misión principal que es ver el monte Fuji Vamos a ver si lo conseguimos Estamos en la estación de Gora Station y aquí comienza nuestro día Aquí esperando a que abra el teleférico con los panitas Johnny el aventurero y Pablo el olvidadizo Desde aquí, desde la estación de Gora Station Tenemos que tomar como un teleférico que nos lleva a otra estación Y luego desde ahí ya el teleférico de verdad que nos lleva a donde están las verdaderas vistas al Fuji Vamos a tener muy mala suerte y no lo vamos a ver O sea que está grabando para nada Posiblemente está grabando para nada, el Fuji es muy difícil de ver Creo que está visible en total durante 33 días al año Estamos viniendo en invierno porque somos unos máquinas Queremos invocar a la Pachamama y a la suerte que tuvimos una vez en el Cotopaxi Y poder ver esta vez sí el monte Fuji esplendoroso Comentar también que el Fuji ya lo hemos llegado a ver Lo vimos desde el avión y lo vimos desde el ayuntamiento de Shinjuku Pero es que aquí desde Hakone se obtienen una de las mejores vistas de este monte Por tanto, acá hemos venido A ver si tenemos suerte Y ya estamos en la estación de Southam Bien posicionados para tomar el Rockway Y eso que aquí en Southam tomamos el Hakone Rockway Y tiene dos paraditas La primera es la Uwakudani Que es la que nos interesa para ver el Fuji Y luego también está la prada de Togendai para ir al lago Ashi Que seguramente también iremos ¡El Fuji! ¡El Fuji! ¡Ahí está! ¡Es una nube gorda! ¡Maldita nube! Y del otro lado, el lago Kawanomuchi ¿Qué es esto? ¡Azufre! ¡Mira, aquí se hace azufre! Todo eso amarillo es azufre A ver, esto es una fábrica o una mina Así huele el infierno Bueno, ya estamos en Uwakudani Aquí huele un montón a azufre Hay unos geysers naturales y unas minas de azufre Como se puede ver aquí Está insufrible esto, ¿eh? Si te asomas, empiezas a toser Es complicado ver cosas ahí dentro Aquí está Ioni, protegido contra las emisiones aquí del azufre Estamos en la búsqueda de un mirador por aquí, por Uwakudani Porque ahora mismo el Fuji se ve bastante bien Hay una nube, pero vamos, esa nube tiene pinta de que se va a ir Somos muy optimistas Hemos subido hasta un parking señalizado por un huevo Y aquí es donde están las vistas que buscamos Donde están los huevos es donde es el viewpoint O sea, era abajo y aquí Eh, aún y todo, tremenda chulada Y yo creo que si esperamos un poco, incluso lo vamos a ver mejor, ¿eh? Sí, yo creo que sí Está ahí, en su forma más imperial, ¿eh? O sea, el imperial Monte Fuji A tope de Power Impechonante Pues nada, nos relajamos un poquito Y esperamos a ver si se aparta esta nube Aunque de la cima ya la estamos viendo O sea, este es tremendo exitazo, yo creo, ¿eh? Yo estoy conforme Conforme, ¿eh? Y aquí en Uwakudani existe la costumbre de comerse unos huevos negros Y que no son este un poco raro Son huevos hechos con el agua de azufre que emana aquí de los geysers Y como tenemos que hacer un poco de tiempo a ver si el Fuji se despeja Pues hemos comprado unos huevitos Que encima la tradición dice que incrementan tu vida por 7 años Aquí Joni los tiene Joni, ¿te apetece vivir 14 años más? Claro que sí Por fin voy a ser más joven que Piero Tengo, entre comillas, malas noticias Queríamos comprar uno a medias Pero solo los vendían de 4 en 4 ¡Ronda! Yo no me la vendía ni de coña Y como Pablo no quiere probarlo Pues creo que vamos a tener que tomar 2 y 2 Bien, un plan que sale perfecto Como lo voy a hacer de otra forma Vinimos a por medio Nos llevamos 2 ¡Oh yeah! Encima es bien gordo ¡Guau! ¿Es un huevo o es una ciruela? Hostia chaval, yo pensé que iba a ser un huevico más chiquitico como los del ramen No, no, no ¿Estás seguro de que no quieres probar? Tenemos huevos de sobra Yo también Aunque no sean negros El buen desayuno chaval Un par de huevos negros entre pecho y espalda Solo está cocida la cáscara Yo pensaba que era negro por dentro Se tiñe porque lo cuecen en agua sulfurosa Y no se transmito la yema ni nada No sé, igual el sabor sí Es un huevo kinder al revés Es un huevo normal ¡Eh! Que no es un huevo normal Ahora mismo estás incrementando tu vida En 7 años Y luego con el otro Pues ya en 14 años O sea, si ya de por así el huevo huele a huevo Sí Ahora huele más Claro Pero igual es el ambiente de alrededor Que te giras No, 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 eso sí Está claro Tenemos columnas de azufre saliendo Que huelen a huevo podrido Entonces El huevo podrido está en el ambiente Brindemos por todo lo que vamos a vivir O sea, todos los años de vida que hemos perdido Tomando tanto alcohol Lo vamos a ganar ahora mismo Con un huevo ¡Qué bueno! Llevamos aquí un ratito Y parece que esto no avanza Creo que es el momento de cambiar de planes ¿Qué hacemos, Johnny? Vamos a ir al lago a coger un barco ¡Pirata! ¡Eh! Vamos al lago El lago que es la siguiente parada del teleférico Claro que sí Aprovecho el interludio en el teleférico Para explicar que para pasar el día de hoy Hemos adquirido la Hakone Pass Que básicamente nos ha dado acceso A todos los transportes por aquí A ver, vale una pasta Nos ha costado más de 30 pavos Pero echando cuentas No rentaba Porque entre teleférico Buses El barquito Nos ibas a ir por más dinero Nada, aquí estamos En el extraño parquito pirata En el lago Ashi El lago Ashi Que se ve así Chiste vamos Malísimo Adiós Montefugi Creemos que está por ahí Ya no se ve Yo creo que está ahí Donde están todas esas Yo te diría que está detrás de esto Y luego volveremos para acá A ver cómo está la cosa Ahí están nuestros panitas No me ha saludado nadie Has tenido un déjà vu Se dejó ver Éxito Y en el barco encontramos el premio gordo Estamos viendo el Fuji De una forma increíble Sí que es cierto que desde el mirador Ahora tendría que ser una locura De todas formas luego volveremos A ver qué nos encontramos Aquí en el barquito se puede hacer una parada Para ver el Tori de Hakone Que lo tenemos por aquí Pero nuestra idea es volver al spot anterior Al mirador de Wakudani Porque ahora mismo las nubes Se están moviendo muy rápido Y quizás tenemos la opción De ver aún mejor el Fuji Pero vamos Estamos ahora mismo ya contentísimos Con lo que hemos podido ver Espectacular esta excursión Y de vuelta al mirador Este es el panorama que nos encontramos El Fuji se ve de manera formidable Nos gusta mucho Nubecitas alrededor Sí que sí Pero vamos Que se ve perfecto La cima completa Ahora se ve de locos Yo no te hubiese firmado verlo así esta mañana Ya suelo ver la cima Era algo firmable Dime una montaña más icónica que el Fuji O sea Pues igual hay dos o tres más Está entre las más icónicas del mundo seguro Esto lo hemos visto desde que éramos niños en dibujos, películas, en todos lados Porque nos está hablando del tremendo spot épico de cervezas aquí con el socio Yoni Salud Claro que sí ¿Pero sabes con qué estaríamos mejor, Roldán? Hemos visto cómo cortar un atún Pez lobo Pez lobo Y no nos ha llovido Sobró Así que chicos no perdáis el pasaporte en estos tres días que nos quedan Adiós Fuji Quizás nos volvamos a ver en un futuro Después de esta excursión tan chula a Hakone Nos toca volver a Tokio Ahí vamos a pasar los últimos días del viaje Seguro que lo acabamos muy bien Lo dicho estamos de vuelta en Tokio Hemos venido aquí ya para pasar los últimos días del viaje Y básicamente lo que vamos a hacer en estos últimos días es disfrutar Disfrutar de lo que más nos ha gustado de Tokio Y uno de los que más nos ha gustado es la comida Y por eso hemos decidido repetir un ramen El ramen del primer día El Nabi Ramen Nada más Ya veremos si hago algún vídeo más de Tokio A modo de despedida Poco más que decir Chao, chao ¿Ves cómo lo recordabas? Recordaba más caliente Pero sabe igual